Bueno, empezamos, bueno, este es el primer podcast que estamos realizando, podcast olímpico, así que hoy soy una persona muy afortunada porque cuento con la presencia de dos personas que saben mucho en cuanto al fútbol femenino. Vamos a ir presentándolas y empezamos con Melina Gaspar de Fútbol Ace. ¿Qué tal, Melina? Buenas noches. Bueno, en Perú y en Argentina. ¿Cómo te encuentras? Hola, José. Gracias por la invitación. No sé si sé mucho, pero me gusta mucho, así que vamos a tratar de hablar de la primera jornada. Y yo, muy bien, muchas gracias. Está lindo acá el clima en Argentina, así que aprovechando el día. Dale, Melina, bienvenida y seguro que vamos a armar polémica en unos instantes. Y ahora desde Brasil nos acompaña Rafaela Volpiana, que colabora con muchos medios, que ya nos irá comentando en unos segundos. ¿Qué tal, Rafaela? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Rafaela, para quien no me conoce. Yo también escribo para un portal en español. Entonces, mismo que yo vivo en Brasil, yo hablo español. Es eso. Nosotros vamos a empezar a hablar un poco de la primera jornada de los Juegos Olímpicos que empezaron para el fútbol femenino en 21 de julio. Vamos a empezar hablando de este pequeño resumen de la jornada 1, fútbol femenino en los Juegos Olímpicos, acerca de la gran victoria de Gran Bretaña ante Chile, por 2 a 0. No pudo el equipo de José Letelier en la representación sudamericana. Me parece que Chile, en los primeros minutos, estuvo muy metido en su campo, pero en el trámite de estos 90 minutos, se ve un Chile que tal vez se tiró un poco para atrás, empezó a establecer su línea defensiva y por ahí quedarse con una sola punta en el ataque. Determinó, o fue determinante para que el equipo de Gran Bretaña pueda hacerse del balón y por ahí generar espacios, profundizar. Y ya en el complemento jugó mucho con la desesperación del equipo Mapo Chino y terminó sentenciando el 2 a 0. Apreciaciones, Melina y posteriormente a Rafaela, del equipo sudamericano. Me parece que fue un resultado lógico, podría haber sido peor. Lo que a Chile le falta bastante, más que nada la delantera, se vio en los partidos previos al debut olímpico, que como que no hay un plan fijo o un buen plan en lo que tiene que ver con el ataque. Y es cierto que si bien Chile está dando, se puede decir por ahí, entre comillas, sus primeros pasos, jugando contra potencias, es algo natural que le va a pasar. Tratar de ver cómo llegarle al equipo rival, siendo que hay una diferencia bastante grande, ¿cierto? Contra Gran Bretaña, bueno, lo que tiene Gran Bretaña es que se sirve de varias naciones y puede escoger qué jugadoras llevar. Y bueno, había una diferencia bastante grande entre ambos planteles. Me pareció mucho mejor el primer tiempo que el segundo, porque mirando un poquito los mapas del calor y también obviamente el partido, en el primer tiempo Chile por lo menos tuvo llegada al área rival y la pisó. Pero en el segundo tiempo nada, no hubo directamente llegada al área rival y fue muy poquito lo que pudo hacer, que es una conclusión lógica del partido, porque Gran Bretaña tenía un montón de monstruos en la cancha. Me parece que la jugadora a resaltar fue, además de Ellen White, que metió los dos goles, Loren Hemp, que es la jugadora que iba por la banda izquierda, le causó más de un dolor de cabeza a Chile, pasó el medio campo como nada, bueno, Chile no tenía medio campo tampoco, y conectó muy bien, tanto con bronze como con White, para terminar creando los goles. Yo pienso que Chile es el mejor que puede en este juego, yo pienso que fue una postura muy sorprendente del equipo chileno, pero en general ella se quedó muy defensiva, porque el equipo de Gran Bretaña llegaba, y llegaba muy bien en las líneas del equipo chileno, pero en general yo me sorprendí con la postura chilena, fue un poco mejor en el primer tiempo, pero en segundo intentó asegurar este placar de 2 a 0, destaque para White, en el equipo de Gran Bretaña, que hicieron los dos goles, pero en general me gustó mucho la estrena de Chile, porque hice lo mejor que puede, pero el ataque no ayudó mucho. Así es, ahora como justo mencionabas tú de Brasil, vamos a hablar de la contundente victoria de Brasil sobre China por 5 a 0, creo que aquí en este pequeño resumen de la canarinha, Rafaela nos va a contar, me gustaría que ella sea la primera en comentar acerca de este partido, que marcó un hito histórico para Marta, y para Fórmiga también, que de hecho, si bien tuvo el partido muchas futbolistas destacadas, creo que las principales dos volvieron a romper un nuevo récord en estos Juegos Olímpicos. Adelante, Rafaela. Realmente fue una victoria muy sorprendente de Brasil, se comparando a China, que es una selección que pasa por algunos cambios, entonces nosotros podemos destacar de este juego, Marta, que llegó al gol de número 12 en Olimpiadas, se queda a 2 de Cristiane, ahora tiene 12, es una de las máximas goleadoras de Juegos Olímpicos en fútbol femenino, también Fórmiga, que llegó a su séptima Olimpiada, llegó a su juego de número 30 en selección brasileña, entonces en general fue un juego que parece que tuve más superioridad en el juego en general, fue un juego muy sorprendente, también un juego muy bueno que Brasil hizo en la estrena de los Juegos Olímpicos. La verdad es que fue un dominio bastante abarcativo, sino que fue un dominio de Brasil durante los 90 minutos, pero sí también China tuvo mala suerte, si se puede decir, porque vi varias pelotas que pegaron en los palos, con los que por ahí podría haber descontado, así que otra de las cosas que mencioné Rafael es que es cierto, pusieron a varios partidos prácticamente al mismo tiempo, con media horita uno empezó por lo menos acá en Argentina a las 4.30, el otro a las 5, después 5.30, entonces se me hizo medio difícil seguirle el hilo a los tres partidos que arrancaron prácticamente en simultáneo, pero lo que pude ver de Brasil fue un Brasil goleador, que me acuerdo que en la Copa Chivilips, cuando se le preguntó a Pia acerca de alguno de los partidos, que como los vio, si estaba contenta o no con los resultados, ella decía que quería ver más goles, que su objetivo era ver goles, y tuvo pocos Brasil en las Chivilips, así que me imaginaba a Pia después de este partido contenta por los 5 metidos, pero teniendo en cuenta todos esos palos que por ahí tuvo China, me imagino que no quedó muy contenta con el tema de la defensa, que por ahí creo que es lo que Rafael nos va a decir, pero en lo que queda más en duda Brasil, que por ahí tiene el resultado, pero lo deja escapar por desatenciones defensivas. Entonces, la intensidad que Pia tiene está acá en Brasil, porque Brasil empieza muy bien el juego, nosotros vemos que Brasil llega a ser muy dominante y muy superior en el primer tiempo, y en algunos momentos Brasil pierde toda esta intensidad y pierde toda su superioridad, como ocurrió en Chivilips Cup, que Brasil enfrentó por la primera vez con Pia, la selección de los Estados Unidos, y tuve muchas dificultades, pero yo pienso que la parte defensiva de Brasil necesita mejorar en algunos momentos de partido, principalmente en las laterales, yo pienso que aún tiene algunas cosas que necesitan ser cambiadas, yo creo que Pia está en el camino correcto para el cambio de la selección brasileña, ella supe mucho bien, juntar a las jugadoras con las mejores capacidades, y también algunas más novas, más jóvenes, y también ella está intentando implementar en la selección brasileña la manera europea de jugar con más intensidad, con más dominio de la pelota, y también del juego. Entonces yo pienso que el Brasil está en camino cierto, pero tiene algunas cosas de esta intensidad, principalmente en segundo tiempo. vamos a hablar de otro partido que me parece que ha sido la sorpresa de estos Juegos Olímpicos, es que Suecia se impuso por 3 a 0 ante los Estados Unidos, equipo sorpresa de estos Juegos Olímpicos, al igual que el resultado, vamos a escuchar ahora las apreciaciones de Melina, y posteriormente de Rafael acerca del equipo de las Barras y las Estrellas. Parte de esta sorpresa viene mucho por el tema de los medios, que inflaron bastante a Estados Unidos, no sin razón, porque obviamente son los actuales campeones mundiales, venían con el récord de no perder desde el 2019, pero por ahí nos quedamos con eso, con los resultados, con que son las mejores jugadoras del mundo, y bla, bla, bla. Pero nos tomamos poco tiempo para analizar a los rivales que Estados Unidos tuvo antes de este Juegos Olímpicos, y tampoco analizamos demasiado a los rivales, muchas veces nos quedamos nada más con lo que hizo Estados Unidos. Me acuerdo de Kelly O'Hara, que tuvo una conferencia previa a este partido, y ella mencionó de que estaba tranquila, pero no excesivamente confiada. En particular el caso de O'Hara, porque es una, para mí, de las mejores laterales del mundo, pero en los últimos meses, el último año, anduvo batallando con lesiones, ella viene mal con los tobillos hace bastante, y en este juego se la vio bastante estática. No la O'Hara que siempre vemos, que sube y baja, contribuye al ataque. Otra de las cosas era que iba a ser Toyin Heath, porque la vimos en el partido contra México, en el segundo partido, que apenas entró, metió un gol, y todo el mundo empezó a decir que ahí tienen a Toyin Heath, que ustedes pensaban que no iba a estar preparada, y que ahí la tienen. Y es cierto, bueno, hizo una diferencia en el partido, pero estamos hablando de un México en crecimiento, y que a esas alturas el partido estaba muy desconcentrado. Y bueno, en este partido vimos que fue por ahí las que más oportunidades tuvo, creo que tuvo por lo menos dos o tres, y no fue contundente para nada, sino que si hubiera metido una, probablemente habría cambiado el curso del partido. Yo pienso que viendo el juego de Estados Unidos en Suecia, fue una partida muy apática de los Estados Unidos, principalmente por cuenta de no tener una buena parte del juego, Ertz. Yo pienso que Ertz es una de las mejores jugadoras de Estados Unidos, y ella vuelve de una lección muy, muy grave. Y con esto, yo pienso que Estados Unidos siente mucho sin ella. Pero en general, yo pienso que Kristen Price es una jugadora que está muy buena, pero ella necesita de un juego muy colectivo. Entonces, si Estados Unidos no se queda bien en el partido, como ocurrió en esta primera jornada, yo pienso que ella no lo va bien junto con la selección estadounidense. Entonces, yo pienso que Estados Unidos va a tener una próxima jornada un poco mejor, es un poco más fácil, pero yo pienso que Suecia, que para mí es una de las favoritas de la medalla en estos Juegos de Olympos. Entonces, vamos con un resultado de estas selecciones que dejó, digamos, un trago amargo, porque Canadá, en los últimos seis minutos, perdió dos puntos de oro ante Japón. Me parece que el primer gol de Sinclair denotaba que el partido iba a ser algo abultado en el tema cuántos goles, por la forma en cómo propuso Canadá. Por ahí veíamos un resultado similar al de Brasil contra China, pero sin embargo, sobre la hora, faltando seis minutos, Japón pudo aguarle la fiesta a través de un gran gol de Iwabuchi a los 84 minutos exactos tras asistencia de Hasegawa. Melina. Me sorprendió bastante el gol tempranero por dos razones. La primera es que Canadá le está costando, bueno, siempre le ha costado, creo, una barbaridad el tema de meter goles, sobre todo en los últimos años. La mayoría de sus resultados son así, 1-1, 1-0, 0-0. Es muy raro que Canadá te meta 3-0, 4-0 en un partido. Por lo menos en los últimos años esa ha sido la tendencia de Canadá. Desde si uno mira el Mundial 2019, fue así. Entonces, bueno, me sorprendió que me tiran un gol tan temprano y también me sorprendió, la segunda cosa, el hecho de que Japón no encontrara las maneras. Si uno mira los rivales de Japón previos al Juego Olímpico, la gran mayoría fueron de 20 y tanto, 30 y tanto en el puesto del ranking FIFA, que es cierto, no hay que guiarse tanto por el ranking, pero más o menos tiene una idea, ¿cierto?, de las diferencias entre las potencias. Y bueno, jugó contra Panamá, Paraguay, jugó contra México, a todos les metió goleada. Y es cierto, eran rivales inferiores a ellas, pero aún así se vio un Japón que hacía el tiki-taka, que no saben hacer, y se metían por todos lados, armaban unos ligas terribles en defensa. Pero, por eso pensé que Japón en realidad iba a ganar este encuentro. Por el hecho también de que son las anfitrionas, ¿cierto? Pero bueno, no se vio ese Japón que se vio en los partidos previos a este Juego Olímpico, y me imagino que la entrenadora debe estar un poquito preocupada por eso. El grupo en el que está Japón no es fácil. Está Canadá, que viene de cosechar dos medias olímpicas en los dos Juegos anteriores. Está Gran Bretaña. Y bueno, le queda Chile, que es el más accesible. Pero me parece que por ahí es el grupo que por ahí supone un poco más de desafíos. Ahora vamos con uno de los partidos que también ha sido interesante, y es que Nueva Zelanda no pudo ante Australia y perdió por 2 a 1. Victoria cómoda de las Matildas, que si bien es cierto pasaron algunos apuros, me parece que van definiendo ya a qué vinieron a estos Juegos Olímpicos. Melina. Sí, Australia va a querer, obviamente, ir por una medalla en Río. Estuvieron cerca. Pues hay una definición por penales también que estuvo buena en Río. y Australia la verdad que me genera muchas dudas. Acá el rival, Nueva Zelanda, como ya mencioné hace rato, es una selección que me llama mucho la atención porque no hay prácticamente liga en Nueva Zelanda. Siempre están cambiando de coach. Tom Sermani es un viejo conocido en el área del fútbol femenino, pero en los últimos años no pega uno a Tom Sermani. Así que cuando vi que iba a ser el nuevo coach de Nueva Zelanda, dije, uh. Y bueno, no sé. Me parece que viene teniendo como unas actuaciones muy pálidas y siento que debería ser mucho mejor. Esperemos que crezca en estos dos años que quedan para el Mundial. Sería muy positivo si pueden dar una buena imagen en casa. Y es el rival de Oceanía. El de Australia es Australia-Nueva Zelanda, la rivalidad que existe. Así que creo que fue positivo para las Matildas que hayan sacado el resultado. Ah, y muy interesante que la jugadora que mete el descuento para Nueva Zelanda, Gaby Rennie, es muy joven, 19 años. Era su debut con Nueva Zelanda y fue una de las jugadoras que se aprovechó de que los juegos se retrasaron un año porque ella cuenta que cuando estaba yendo al primer día de entrenamiento con Nueva Zelanda, en el primer día se lastimó y estuvo fuera de las canchas por un buen tiempo. Yo pienso que fue un buen debut de la selección australiana en los Juegos de Lujos. El paso dejó todo el juego definido en un primer tiempo con los dos goles. A los 20 minutos de partido, el Kerr marcó el segundo gol. Entonces yo pienso que Australia, por todo lo que hice para los Juegos de Lujos, de no tener mucho tiempo, y también no tener cómo hacer muchos juegos, empezó muy bien en los Juegos de Lujos en este primer partido. Nosotros sabemos que Nueva Zelanda aún tiene algunas dificultades, pero yo pienso que fue un buen juego tanto para Australia, que va a ser una de las selecciones más difíciles de este grupo ayer, como también para Nueva Zelanda. O sea, yo también no tuve mucho tiempo de preparo para los Juegos de Lujos. Y ahora vamos con el partido de la fecha, y no por ser uno de los mejores, a mi consideración, sino porque estuvo lleno de goles. Países Bajos 10, Zambia 3. Creo que, como dice una periodista acá de Argentina, es un partido que no resiste análisis, en el sentido de que no hay mucho que decir. O sea, Países Bajos fue altamente superior a Zambia. Un Zambia que, si no me equivoco, debuta en Juegos Olímpicos, al igual que Chile. Fue creo que una de las sorpresas que no clasificara Sudáfrica, por ejemplo, a estos Juegos. Pero bienvenido sea. Y más me llamó la atención, en realidad, los tres goles de Barbara Banda, que la goleada de Países Bajos. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos usaron como referencia para las chances, digamos, de Estados Unidos de medalla, el partido que tuvo contra Países Bajos, donde la verdad que lo dominó de principio a fin, y si no me equivoco, el resultado fue dos a cero. Pero si uno mira ahí el juego de Países Bajos, la verdad es que dejó muchísimo que desear. No parecían los subcampeones del mundo para nada. Y este des a tres puede ser un resultado que deslumbra, pero tenemos en cuenta también al rival, ¿cierto? Y como dije, me llamaron más la atención los tres goles que metió Zambia que los diez de Nueva Zelanda, perdón, de Países Bajos, porque estamos hablando de que cuando Panda mete el tercer gol, creo que ya iban diez o por lo menos nueve. Entonces, Zambia nunca se dio por vencido y los errores defensivos que mostró Países Bajos eran para agarrarse la cabeza, incluida al arquero, que actualmente tiene el premio de mejor arquera del mundo. Así que me gustaría ver qué pueden hacer frente a un equipo que le ponga un poco más de presión y que tenga una defensa más ordenada que obviamente la de Zambia y a ver qué hacen. Fue un juego muy impresionante de Países Bajos. Yo pienso que ya era esperado por cuenta de todo lo que Países Bajos viene haciendo antes del debut en los Juegos Olímpicos, pero Zambia también salió principalmente con Banda que marcó los tres goles de Zambia en el partido, pero en general yo hice un Países Bajos muy, muy superior, uno de los favoritos a medalla. Yo creo que este juego confirmó esta situación que Países Bajos viene para ser uno de los favoritos a ganar medallas. Les agradezco a Melina y a Rafaela por haber estado en este primer podcast de la fecha uno de estos Juegos Olímpicos en la categoría femenina. Melina, ¿cómo te encontramos en las redes? Sí, principalmente en Twitter. El usuario es melinae, con una I al final, melinae07, así que ahí estamos. Rafaela, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Rafa, Carolina, Rafa con doble F. En Instagram también la misma cosa, pero si quieren encontrarme, buscarme en las redes sociales, puede ser como Rafaela con doble F y doble L, Volchiana, principalmente en Twitter. Muy bien, de todas maneras, vamos a dejar aquí en este momento sus redes sociales para que las puedan seguir, así que de seguro nos estaremos encontrando próximamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos posteriormente tras la fecha 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!